Una especie de déjà vu. Déjà vu, absoluto déjà vu, porque se vuelve a reeditar una polémica. Es como esas cosas que cada tanto vuelven, ¿no? Y es el tema del alcohol cero a la hora de conducir. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el intendente de Maldonado, Enrique Antilla, dijo en una entrevista con el diario El Observador que el margen de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre permitía que los conductores se midieran. Agregó, ahora sí, si el tema es cero y tomás un sorbo, marchaste. Entonces decís, bueno, me tomo la botella, ya que marcho, marcho con todo. Eso fue lo que dijo el intendente y obviamente disparó toda esta polémica. El ministro de Salud Pública rápidamente le contestó, le dijo error conceptual, sorry, alternativas hay, y ahí enumeró las series alternativas que todos conocemos, como el conductor designado, tomarse un taxi, un Uber, ir con otra persona, en fin, todas las alternativas que suceden. Para hablar sobre este y otros temas, entonces, tenemos ya en nuestra mesa al director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Draper, a quien le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Bienvenido. Bienvenido, Draper. Buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente. Le agradecemos mucho porque crean que es muy importante que quienes están detrás de la pantalla estén al día de todas las informaciones, de todo lo que tenemos para informar. Y hoy crean que hay buena información, tenemos datos positivos, como decimos, que a veces es difícil cuando hay un fallecido, pero cerramos enero. Nosotros cerramos enero, un enero que vino muy fuerte, con noticias impactantes, sin duda, con tragedias muy grandes. Pero hoy tenemos que decir la otra parte también, es que finaliza y hacemos un cierre, y hacemos un cierre con 21% menos de fallecidos que en el año anterior, enero de 2023. Con respeto al año anterior, con respeto al 21 un 14,6, y con respeto al año 20 un 35,2. Creo que esas son de las cosas... Si será brutal la cantidad de fallecidos que tenemos en la ruta, que con lo que fue este enero, igual marca una mejora. Claro, exactamente, eso es indiscutible, pero apostamos a que se tome conciencia, porque esto está en nosotros, esto no es un accidente, está en nosotros. Entonces, lo que ustedes hacen día a día, lo que ustedes permiten e ingresan a todas nuestras casas, es fundamental, y ahí creo yo que tenemos que apostar. Más allá de la noticia, de dar difusión de los siniestros que hubieron, bien, pero toda esta otra parte, yo creo que también, porque por algo se están dando estas cosas, ¿verdad? Por algo se están dando, también tenemos unos números muy, para nosotros, importantes en cuanto a la siniestralidad de las motos, que como ustedes saben, es el talón de Aquiles, como siempre decimos. Y bueno, por ese lado, creo yo que tenemos que ubicarlo, y con todo lo que se nos viene por delante, que tenemos que todos ponernos a la par, y poder de alguna forma transmitirle a todos los ciudadanos, cómo seguir avanzando, y tomando conciencia de lo que es esto. Acá no tenemos vacuna, como la tuvimos por suerte en el COVID, acá quienes operan de vacuna, yo siempre les digo a colegas de ustedes, ustedes son fundamentales y llegan directamente. Entonces, mediante esta concientización, a la prueba me remito, yo creo que el tema está arriba de la mesa, hay que sí tener muchísima más presencia en todo lo que se refiere, a todos los medios, en todos, ¿eh? Redes, en todo lo que se refiera a la siniestra de tránsito y a la seguridad vial. Justamente en ese sentido, en los números, en este enero, gran parte de los siniestros de tránsito tuvieron presencia de alcohol. Lo traigo por esto que decía Antía, por estas expresiones del Intendente, que, bueno, por supuesto muchos las han cuestionado por lo que significan, ¿no? Por otra vez cuestionar la política de alcohol cero. ¿Cómo lo reciben ustedes desde la UNASED? Sobre todo esa parte de si es cero y tomás un sorbo marchaste, entonces decís, bueno, me tomo las botellas y marcho, marcho con todo. Queremos ser muy claros en esto. No está en la agenda el tema de la alcohol en la UNASED. Y con eso creo que somos muy claros y seguimos avanzando. Sí nos importa mucho más el resultado que tuvo, por ejemplo, Maldonado con el año anterior, en donde tuvo un porcentaje a la baja muy importante en cuanto a fallecido. Eso es muy importante. Nosotros lo resaltamos. De 41 pasaron a una cifra de 30, que no es menor, pero es muy importante la baja. Es muy importante lo que se está realizando a través de los radares. El otro día hablaba con un amigo y me decía, qué bueno está que te agradezcan por algo. ¿Cómo están, verdad, esos radares que al no pasar y exceder la velocidad te dicen un gracias, ¿verdad? Y después estará el otro radar que en su caso... El que te saca la foto. El que te saca la foto, que no lo queremos nadie, a nadie nos interesa. Pero esas cosas, espero que me interpreten por donde nos gusta ir. Tenemos que formar conciencia. ¿Y a qué atribuye? Formemos conciencia en esto. Es bueno. ¿Vieron la cifra que di de Maldonado? Es muy buena. ¿Y a qué le atribuye? ¿Qué cambió el Maldonado para que bajara la cifra? La fiscalización. ¿Los radares? Con la fiscalización se cambió. Sí, sí, sí. Sin duda alguna. Y hay un equipo de tránsito, la verdad, y lo digo con propiedad porque los conocemos, que trabajan muy bien. Se trabaja muy bien. Estuve manejando en Brasil, en el estado de Santa Catarina. Ahí hay un radar prácticamente cada un par de kilómetros. Prácticamente la posibilidad de hacer lo que se hace acá en Montevideo o en Uruguay de voy rápido y bajo la velocidad frente al radar. No existe porque hay un radar tan cerca del otro que ya es casi imposible hacer esa maniobra. Acá lo veo mucho en la rambla de la ciudad de la costa que hay un par de radares. La gente va a 90, 100 y baja la velocidad en el radar. Te explico. Vienen 177 radares. Ya se colocaron un poco más de 20. Este es un trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Transporte. la UNASEB hace el relevamiento de los puntos rojos como le decimos y allí le comunicamos al Ministerio de Transporte y los va colocando. Son 100 radares fijos y hay 77 cajas vacías que se van a ir rotando. Así que eso está en proceso. También estamos teniendo 5 radares móviles a través de la Dirección Nacional de Policía Caminera y también Policía Caminera en breve va a estar utilizando un dron que fue dado en préstamo por la UNASEB a los efectos de también poder fiscalizar. Pero bueno, todo esto es un cúmulo de trabajo. A ver, nadie desconoce lo que ha sido las obras del Ministerio de Transporte. Tenemos que hablar de muchas dobles vías, tenemos que hablar de más de 74 kilómetros de tercera vía, 100 rotondas, muchas de esas que se cerraron en trabajo conjunto que trabajamos muy en el día a día. Los intercambiadores acá yendo para Punta del Este, lo que ha sido todos estos cambios y bueno, creo que todo eso sin duda alguna influye mucho en lo que venimos haciendo. Pero más que nada es que el tema esté arriba de la mesa y sepamos cómo cómo llevar adelante y combatir ese gran flagelo. Porque ustedes van a ver... Mire, yo le voy a plantear al revés, perdón, yo le voy a plantear al revés. Empezamos la entrevista en serio, yo le digo, mire, le voy a poner unos datos. En el año el año pasado en el 22 hubieron 4 millones más de pasajes por los peajes que en el año 21. 4 millones es una simple sacamos número, son 11.000 por día más coches en los peajes. Son 11.000 por día de más coches por los peajes. en la primera quincena de enero hubieron más de 330.000 coches pasando por los peajes. El año pasado por suerte para nuestro país se vendieron y para los vendedores de autos se vendieron 55.000 autos y en el año anterior se habían vendido 51.500 3.500 vehículos más que en el año anterior. Si yo les digo todo esto partamos de cero ustedes que van a decir bueno las cifras van a ser van a ser otras a la prueba me remito en la en los años de pandemia lo siniestro pagaron si yo no salgo con el coche no voy a tener siniestro ¿verdad? Entonces vayamos para para ese lado que creo que que es otra muestra más porque son son cifras que muy muy relevantes 4 millones son perdón 33 millones y algo contra 37 millones Eso no quiere decir bajamos la cantidad de accidentes a pesar de que aumentaron la cantidad de automóviles la cantidad de pasajes por los peajes y tenemos el lado positivo Claro nosotros estamos por la positiva Lo que pasa es que el arranque es muy malo empezamos con está bien y no le quito mérito se ha bajado pero lo que pasa es que el punto de partida que tenemos es esa comparación Sí, sin duda alguna a ver acá no estamos quitando responsabilidad de todo lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros cada uno tiene su responsabilidad y así lo asumimos siempre es otro tema No, está claro que la UNASEV centraliza todos los esfuerzos para combatir este problema de la seguridad vial pero participan también muchos otros actores no solo políticos como el Ministerio de Transporte sino también distintas agrupaciones de la sociedad civil que están comprometidas seriamente con esto porque en definitiva se necesita el esfuerzo de todos Entonces ¿qué le genera a usted cuando escucha declaraciones de este tenor como la que hizo Antía como boicoteando de alguna manera todos estos esfuerzos cuando en realidad es una autoridad política de peso porque está a cargo del departamento de Maldonado que es uno de los centros turísticos más importantes que tiene el país? No voy a hacer declaraciones de esa forma porque no creemos que sea positivo para todo esto que estamos haciendo y resalto las otras cosas buenas que se están haciendo y no son pocas y que en este momento la UNASEV no lo tiene en la agenda ese es el tema De todas formas y entiendo que no lo tienen en la agenda pero como la discusión vuelve sobre el tapete hay veces que por lo menos a mí me ha faltado información para entender algunos números ¿no? Por ejemplo ¿cuál es el margen de prevalencia de accidentes de tránsito con el conductor o con uno de los conductores involucrados en esos siniestros que están entre 0 y 0,3? ¿no? la UNASEV releva la información pero a veces si lo identifica a partir de 0,5 antes lo identificabas es menos del 1 es menos del 1% los accidentes que se dan con alcohol en menos de 0,3 sí, sí es muy bajo lo que pasa es que esa cifra tampoco quiere decir nada perdón no quiere decir nada porque si esa persona el que tomó tomó de repente si tomó sigue o solamente toma esa copita pero sí perdóname lo que sí te lleva a decir de que la incidencia que tiene en esa en esa cantidad cuántos siniestros hay y son muy pocos quiero decirle mi razonamiento si esa persona venía manejando 200 kilómetros por hora no chocó porque tenía 0,3 chocó porque venía 200 kilómetros por hora o si maneja un auto sin frenos no sé digo son a veces se manejan estadísticas que realmente no sé parecería como que muchísimo muchísimo que ver por algo perdemos las pruebas PISA porque realmente no sé no tienen lógica no tienen sentido muchísimo que ver la velocidad sin duda y eso que tenés delante tuyo es de las cosas que nos preocupa y mucho como son los celulares hable con este que anda medio mal del micrófono bueno ahí va este como no este y lo que tú tenés allí el celular si bien la velocidad es muy importante el adelantamiento indebido lo que tiene que ver a las distracciones es muy muy importante ¿está medido cuando cuando inicia el celular en una acción? mira nosotros no lo tenemos medido acá si se ha hecho en otros países y te diré que está en más de un 30% y también traigo a colación algo que hablábamos con algún colega de ustedes el otro día y yo les preguntaba si ustedes ven para verlo lo que depende todo esto de nosotros de nuestra actitud si ustedes van en un van en el coche como yo lo hago todos los días que vengo de Pando hasta acá y ven a una persona con un revólver en la mano ¿verdad? en el coche yo creo que alguna que algo hacemos ¿verdad? llamamos a alguien algo porque sabemos que detrás de eso va a venir algún hecho algún evento nada deseable ahora seamos bien sinceros ¿qué hacemos cuando vemos que no son pocos sino que son muchos a alguien con el celular? ¿hacemos algo? ¿qué tendríamos que hacer cuando vemos a alguien con el celular? por ejemplo un colega un colega de ustedes me río porque me dice no, yo eso no te lo llevo Draper y llamar al 911 el 911 en su mesa pasa a Caminera solamente con decir ruta 8 kilómetro 24 hay alguien que va hablando por teléfono y no tiene ni idea donde está porque ustedes lo verán que van haciendo cualquier cosa ¿está? el próximo móvil el que haya ya va a saber que tal auto tal vehículo y ya va a tener en fin son pequeñas grandes cosas que podemos hacer entre todos pero tiene chance Caminera de atender esas situaciones ¿cómo no? claro y está la mesa claro que sí sí, sí y tenemos que seguir avanzando en ese sentido comprometernos esto es asumir compromiso todos ese es una es un ejemplo que yo les doy creo que que nos pasa todos los días y que está en nosotros lo que nos gusta decir a nosotros valga la redundancia está en nosotros poder evitarlo lo tenemos ahí cerquita ¿y qué pasa con la formación de los conductores? también es dentro de las cosas que esperemos que a la veredad podamos tener y será el permiso por punto esto va a ser un crédito de confianza que la sociedad le dé a los conductores pero es hace años que venimos hablando de la libreta por puntos y nunca está en la ley en la 19.824 y ahora está todo pronto como para que pueda salir el decreto esperemos que sí ojo son varias cosas que van con ello son varias cosas que están insertas lo de las multas también está dentro de ese capítulo que ya está pronto nosotros ahí ¿qué es lo que va a cambiar en relación a las multas? no, no habían tipificadas como 4.000 y ahora andan en las 600 y pico se hizo un trabajo muy muy grande la unificación la unificación el congreso intendente con quien trabajamos también a diario al igual que el Ministerio de Transporte al igual que el Ministerio de Salud Pública al igual que el Ministerio del Interior con sus diferentes reparticiones todo esto la libreta por puntos sin duda va a ser premiar al buen conductor no al mal conductor porque tú en definitiva en la medida que no tengas no seas penalizado ¿verdad? se te van a ir incrementando los puntos hasta por ejemplo en vez de 12 puedas llegar a 15 puntos y te cambian el auto cuando llegas a 15 y después no para la patente no, pero es bueno pensarlo de que es algo en pro no siempre en lo negativo de todas formas la política debería ser sacar de circulación a los malos conductores claro pero que van a perder es que van a perder el permiso y van a tener que ir a hacer curso que es por donde venían ustedes allí van a tener que ir a hacer curso tenemos por delante un gran desafío formar los formadores ese es un gran desafío que hay y que esperemos que podamos cumplir con todo lo que lo que se nos viene pero va a ser fundamental crean que va a ser un antes y un después así ha sido demostrado eso sí se va a penalizar solamente las infracciones que tengan que ver con la seguridad vial y estos fueron muy claros a quienes nosotros hemos seguido mucho y trataremos de copiar bien que es en España la Dirección General de Tráfico y a su director general a Pere Navarro porque ellos nos contaban que habían puesto muchas penalidades y fueron muchísimas las licencias que fueron suspendidas entonces tuvieron que luz blanca marcha atrás por ejemplo y por ejemplo algo que no tuviera nada que ver con la seguridad vial si tiene que ver si vas sin cinturón no tiene que ver si estacionas mal y por ahí te quedó una cubierta arriba del cordón que te saquen puntos me explico que sea bien y no van a ser más de 10 entonces ahí tenemos que salir y ustedes salir a la cancha con todo por el cartado que no van a hablar por teléfono claro y el sistema político tiene que tiene que ayudar también con los mensajes que da claro que sí por eso me llama la atención que no quieres pedirse sobre el mensaje de si no me tomo la como no me permiten una copita me tomo la botella son claramente mensajes que no se deben dar no para nada decimos eso por lo pronto no colaboran con este espíritu que tiene el UNASEV yo creo que es muy respetable todo lo que se opine nosotros es bien claro y resalto es un tema que ya fue laudado aquí más allá de que el gobierno llegó con otra propuesta porque la propuesta era que la copita de vino si se permitiera ahí hubo un cambio o una discusión me imagino no está en agenda lo que pasa que lo que usted dice que no está en agenda es ese punto que dice Nico que en un momento hubo actores importantes que decían bueno tenemos que ir al 0,3 o al 0,5 posición que tienen muchos países y que les va mejor que nosotros con lo cual para mí es un tema que se puede discutir perfectamente y está usted dice no está en agenda podría estarlo pero lo que pasa que Antía no dijo eso que para mí no estaría mal evidentemente sería una posición como discutimos tantas cosas estamos discutiendo cosas como por ejemplo en fin n cosas que discutimos por lo menos para mí no está mal que alguien diga yo soy partidario del 0,3 pero Antía no dijo eso Antía dijo me tomo toda la botella y es lo mismo que el 0,3 y me parece que ahí eso es un mensaje muy distinto y muy peligroso porque una cosa justamente lo que tienen 0,3 es porque sostienen que no afecta al conductor en cambio tener toda la botella no cabe ninguna duda que es un peligro y un arma mortal y Antía dijo lo mismo por eso me parece que como le dice Nico es extraño que usted no diga nada respecto a un mensaje de un político que dice bueno tomate toda la botella ¿cómo que no detiene? a ver a ver son dos cosas diferentes por eso le digo me parece que hay como dos niveles sí, sí yo no es que no diga nada yo lo que digo que para nosotros está la ley es 0 y punto eso está bien y hay que respetarla que también Antía pone una duda y a la ley hay que respetarla eso va de suyo pero no sé yo creo que Antía dio su explicación cuál era su punto de vista ¿verdad? y por ahí va como hablo de esto hablaba de lo otro que también es bueno ver la otra parte que era ese gran descenso que hubo porque ahí se demuestra que hubo trabajo y hay conciencia en ese sentido y que hay un equipo muy bueno trabajando detrás de ello que en definitiva miren que nosotros tenemos todo el país para trabajar siguiendo el razonamiento de Antía sería por ejemplo robé una bicicleta y como me van a meter se la arranqué a un chiquilín que iba por la calle me van a meter peso por la piña y bueno ya robó ya robó seis o siete lugares más cinco o tres o cuatro igual voy a ir preso es tremendo ¿no? lo que hace a esto es crean que hoy cerramos este mes de enero que los primeros días fueron terribles pero que tenemos que verlo con ese optimismo y que ustedes son fundamentales fundamentales yo quería preguntarle antes de cerrar ¿llamó al 911 a decir que alguien iba manejando con el celular? sí ¿y qué le dijeron? y toman la toman la la anuncia claro ¿le tomaron? claro que sí 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 pero además a ver te digo algo si tú vas en el coche alguien público conocido oye yo le digo ustedes tienen tanto tanto es algo a trabajar este sabemos no es que es verdad la tentación de mirar el celular en un semáforo por ejemplo es terrible y de repente no es lo más conveniente porque después ya y está mal y es un riesgo aunque vos leo le toques un bocinazo y le hagas una señal nada más el mensaje es buenísimo pero hagámoslo tengo una duda sobre qué pasa perdón es cortita pero llamo al 911 la policía transmite a caminera hay una persona que está hablando por celular tiene tal matrícula cuando esa persona pasa por caminera o lo que sea va a estar advertido caminera claro pero esa persona ya no está hablando más por celular y bueno es una posibilidad bastante importante estará otra no si se cuelgan del celular y hablan por favor mirá yo agarro de carrasco hasta la torre y a veces los veo que siguen y siguen y siguen y no lo sueltan no no son pequeñas grandes cosas que tenemos para hacer si lo vemos manejando estacionamos y llamamos no no vaya a ser bien claro no vale llamar mientras está manejando claro no si lo ves en la ruta con el manos libres el manos libres sí por ahora sí esa juega no hay ninguna indicación o algún estudio internacional que indique que hay un grado de riesgo hay estudios que te dicen que después de X cantidad de segundos tú perdés la noción de ciertas cosas con el manos libres también con el manos libres sí pero eso también bueno si vas conversando en el auto con algún acompañante tú sabes que no tiene el mismo efecto no pero bueno vayamos despacio muy bien Alejandro Draper director de Lona muchas gracias por esta entrevista muchísimas gracias a ustedes ahora cuando son las 9 y 22 hacemos una gracias gracias gracias